¡Como le encanta, les fascina y le aloca el show a este par! Y el jugador no dudó en agarrarla de la cintura para gritar que ella es suya! Pero esto no es todo, ellos cantaban pegaditos, cruzaban miradas. Ay, cualquiera diría qué linda pareja, qué bonito, pero ya sabemos que esta historia no está tan limpia, tanto así que cueva, incentivaba al público a que grite beso, beso. No, pues más, no presionando tampoco, que nada influya. Vesteco, ya ven, ni que fueras tan interesante, luego de esto ya se acabó la magia, a ver quién los busca, mejor sigan haciendo show ¡Ay, ay, ay! Esta parece que hoy la han practicado y como Cueva ya sabía que teníamos aquí, él nos dice esto Así somos, ¿qué va a pasar? Pecausa, también se pone sabroso, sigue nomás que hasta puede ser el corista de La Franco Pues un mecho, no queremos imaginar cómo debe estar la López, apostamos que como goza ahora Cueva, no gozo en la fiesta de su matrimonio ¡Cueva a pasar! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!